¡Adiós! 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 Hoy tengo nueva ilusión ¡Sonido lezo ¡Pero qué sonido! Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Oye Jesús David Quintano, el poñetico del futuro inaltante de Santa Huerta, no lleva más. Muchísimas gracias, Dios los bendiga Gracias